Hola, mi nombre es Abrima Articolera de Abrima, representantes oficiales de Google Apps en el Perú. Aquí nuevamente con un tutorial de Google Apps, en este caso una nueva funcionalidad que ha salido para los administradores de Google Apps. Cuando uno maneja varios usuarios, y esos usuarios manejan un Google Drive, borran archivos. Pero a veces han borrado un archivo que no debieron borrar, o de repente un usuario malicioso borró un archivo con doble intención. Ya sea en estos casos, el administrador puede restaurar el archivo borrado de Google Drive. ¿Cómo hace eso? Para eso uno va a la parte de la administración de Google Apps, en el panel de control. Va a Usuarios. Por ejemplo, vamos acá con Andalucía. Ahora encuentran este botón, que antes no había, que se llama Restaurar Datos. Al hacer clic ahí, uno puede restaurar los datos, desde un momento del tiempo hasta otro momento del tiempo. Y así restaurar esos archivos eliminados del Drive. Y con eso, poder solucionar cualquier impase. De todas maneras, les sugiero que vean una parte de más información, más detalles sobre esta funcionalidad. Ojo, esta funcionalidad, y es un detalle que menciona acá. Tú cuando borras en Drive, se guardan los archivos en la papelera. Pero ya cuando los borras en la papelera, ahí sí ya se perdieron. Entonces el administrador puede restaurar esos archivos que ya se vaciaron, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Y bueno, en el link ya podrán ver más detalles al respecto. Bueno, esto sería todo por hoy. Próximamente les tendré nuevos tutoriales de Google Apps. Saludos.